1857, Basorra y Betances organizan una ciudad abolicionista. Compran niños esclavos antes de ser bautizados para firmar su libertad y los hospedaban en una escuela albergue creada por ellos, donde varias mujeres los cuidaban y les enseñaban a leer y escribir. Mariana Brassetti participó de esas actividades cuando vivió en Mayagüez. Por esas actividades abolicionistas, los dos médicos son desterrados en 1858 y se le permite regresar en 1859, cuando segundo Ruiz Belvis estaba ya en Mayagüez.